El Poder Legislativo 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 o los 2 millones en términos reales, pero están muy inflados los precios de todos los productos que están dentro del campo. Hay asuntos que no aceptamos por lo mismo de que son muy caros y se ha dicho a la Secretaría de Finanzas que nosotros no aceptamos esos precios. Este programa es muy controvertido, de luego lo defienden uno y lo atacan otro, sobre todo los de izquierda y específicamente más morena, porque se trata de un programa mediante el cual con gestión a los diputados el gobierno les asigna un presupuesto como de 2 millones y medio, creo, a cada diputado y ellos lo asignan como quieren. Parece que la cuestión está en que incluso compran caro este material. El gobierno, ellos lo reconocen que le venden el programa de apoyo a la comunidad, todo el material lo compra como 100% más caro el gobierno del Estado. Sí, este programa de apoyo a la comunidad tiene años, que dicen que llegó desde el gobierno de Carlos Hank, que fue quien lo estableció. Y bueno, el argumento ahí es que lo estableció para que los diputados tuvieran algo que gestionar y que apoyar, aunque su labor fundamental tiene que ser la de legislar y la de ser contrapeso del Ejecutivo. Pero finalmente también se habla de que esto se ha prestado para muchas cuestiones, porque poco a poco se ha ido ampliando el abanico de posibilidades. El PAC se puede usar prácticamente para todo. Ya no solamente es para material, también puede ser para tabletas electrónicas, para ayudar a construir un aula, para darle cemento para una obra en alguna comunidad. Hasta para fiestas, hasta para contratar gente también, entonces se presta para muchas cosas. Desde luego, las funciones sustantivas del Poder Legislativo, y consecuentemente de los diputados, pues primero que nada la representación popular que tienen desde el Estado de México. La primera, como ya en actividad legislativa, pues hacer leyes, reformar leyes, suprimir leyes, derogar leyes, adicionar leyes, todo eso es el trabajo para lo cual... Fiscalizar. Y desde luego, la segunda función importantísima era fiscalizar el gasto público. Y la otra ya es cuestión de gestión. Lo que pasa es que muchos diputados, pues en realidad no, no, ni gestionan, digo no, no... Ni gestionan, legislan. No legislan, entonces, consecuentemente, pues se dedican a gestionar esto, ¿no? Sí, es finalmente, es una partida que tienen, digo, 2.5 millones de pesos cada año, cada uno de los diputados para gestionar apoyos. Pero vemos un problema. Hay diputados, y no es uno, son varios, del PAN, del PRD, quienes admiten que los precios que se señalan ahí son más caros. Lo dice el diputado Gerardo Pliego, además de la diputada Juanita Bonilla, que, pues, viene más caro que el precio del mercado. Que si esos costos fueran más bajos, eso permitiría apoyar a más gente, evidentemente. Es decir, indiscutiblemente de que sea cuestionable que gestionen y que tengan 2 millones y medio de pesos en materiales para ayudar a la comunidad. Está el caso también de que lo compra muy caro el gobierno. No lo compra al precio del mercado, lo compra más caro. Cuando lo compra, dado que las compras son en volúmenes, alto, grande volúmenes, debía ser más barato. Por supuesto, sería lo lógico. Y si es más barato, pues alcanzaría para más. Digo, aunque se cuestione la cuestión de la existencia del programa, ¿no? Pero alcanzaría para más, porque si un bulto de cemento, por poner un ejemplo, vale 200 y se lo da en 400, pues ya en lugar de que compre con 400, compra uno, en lugar de que compre a dos. Pero además, llama la atención también el hecho de que los diputados, en su función legislativa, no sean capaces de fiscalizar y verificar por qué está comprando el gobierno a sobreprecio. Sí, le señalan que se tiene que ver, pero es increíble porque esto ha pasado legislatura tras legislatura. Es evidente que no solamente ocurre en esta, habría que ver con quiénes, con qué proveedores les están pidiendo o a quién le están comprando también, porque es evidente que aquí todo viene del gobierno. El recurso está en la Secretaría de Finanzas y cada diputado lo puede gestionar. El dinero no se le entrega al legislador. Hay un catálogo por eso, de lo que ellos quieran, si quieren una tableta, tiene tal costo, la piden. Si quieren, como tú mencionabas, cemento o varilla, también lo solicitan. Y también vemos que, bueno, la mayoría de nuestros entrevistados, pues, piden, dicen, que el PAC tendría que mantenerse porque les permite ayudar a los ciudadanos, según ellos. Entonces, que la gente se acostumbra a que el diputado les dé algo, lo ven y le dicen, oiga, pues, ayúdeme. Y hay muchos que dicen que no tienen, ¿eh? Hay muchos que quién sabe qué hacen con su PAC, según algunas quejas ciudadanas. Pero también está ahí la visión de Morena, que el año pasado pidió que no se incluyan en el presupuesto, que dice que este año reiterará que debe eliminarse el PAC. Ahora, es difícil que lo suprima porque los diputados, como su función, muchas veces no se conocen en su distrito. La única manera de que se hagan presente, de que los tomen en cuenta, que digan que sí están trabajando, es entregándoles materiales, ¿no? Pero el caso de Juan González, también Jiménez Cantú, la verdad que sí, gestionaba muchísimo. Tenían grandes, este, había mucho presupuesto para eso, pero sí trabajaban y hacían muchas obras de verdad porque aprovechaban el mano de obra de la población. Y ahora yo no sé cómo pueden distribuir dos millones y medio de materiales. ¿A quién se los dan? ¿Cómo se...? Porque tampoco no hay rendición de cuenta, ¿no? Así es. Eso es lo que falta, que se transparente el PAC. Realmente hay que hacer una solicitud de información para saber a quién se le ha entregado. Y si usted quiere saber a quién y bajo qué conceptos y demás, tiene que acudir a la Secretaría para que le permitan ver los documentos. Lo cual para algunos ciudadanos también es de alguna manera intimidatorio porque el hecho de que tengan que ir requiere, evidentemente, que los vean. Y pues hay muchos que piden también información de manera anónima. No, porque además, por ejemplo, los distritos son muy grandes. Están solo de puros votantes. Tienen en promedio 300 mil votantes. Y los votantes con todas las familias, los niños, pues son un distrito de 600 mil habitantes, yo creo, ¿no? ¿Cómo pueden aplicar? ¿Qué criterios utilizan para hacerle un uso racional a esos dos millones y medio de pesos en materiales en una población de 600 mil? Entonces, yo creo que también ese es el otro aspecto. Es probable que, como no hay transparencia, como hay opacidad en el manejo de los recursos de los diputados, quién sabe si no lo den bien, ¿no? Sí, también eso podría prestarse, ¿no? Saber qué tal se le entregan a su familia, a sus amigos, a sus asesores. La verdad es que el PAC se presta, lamentablemente, para muchas cosas. Lo ideal sería que sirviera para apoyar, como dicen ellos, a los ciudadanos. Pero pues tampoco hay garantías justo por esta falta de transparencia. Con la nueva ley tendría que transparentarse todo. Cuando tendríamos que saber realmente qué es lo que está ocurriendo, y ojalá que así se haga. Pero mientras también los ciudadanos no se interesen en hacer peticiones, en solicitar que se rindan cuentas, pues esto no va a ocurrir. Sí, definitivamente. En el peor de los casos, ya si lo van a mantener, pues que establezcan reglas claras para su aplicación, para su ejercicio, porque es mucho dinero, dos millones y medio por cada uno de los 75 diputados, pues da una cantidad elevada. Y finalmente también, en años electorales, los diputados tienen esa ventaja. A los diputados locales, sobre todo cuando aspiran a otro cargo, y por ejemplo, para ser diputados federales, no les exigen solicitar licencia, todavía andan ahí entregando apoyos antes de la veda electoral. Y evidentemente que están, por supuesto, aprovechando este vacío legal y mañosamente, pues están en ventaja contra sus otros competidores. Están desviando recursos de actividades electorales indiscutiblemente, ¿no? O para su partido también. O para su partido también, muchas veces. El chiste es que tienen que poner normas, ¿no? Pero claras y que se cumplan también. Porque luego las normas se establecen y no se cumplen. Sí, se ve complicado que vaya a desaparecer, porque la mayoría de los legisladores quieren mantenerlo, ya que les permite llegar con los ciudadanos, no con las manos vacías. Aunque hay que decir también que hay algunos que llegan a apoyar horas importantes, y hay otras que llegan con algunas cubetas, que tampoco es el gran apoyo que pueden tener. No resuelven problemas de los comunidades. Que de ninguna manera. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias.